Hola, espero que tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia fascinante en la que los humanos construyeron enormes motores en la superficie de la Tierra para encontrar un nuevo hogar. El camino hacia el universo es peligroso. Para salvar la Tierra, los jóvenes deben dar un paso al frente para iniciar una carrera contrarreloj de vida o muerte. Así que hoy veremos The Wandering Earth. En la escena inicial nos enteramos de que un caos se ha extendido por todo el mundo y los científicos lo denominan crisis solar. A medida que el Sol se convierte en una gigante roja en expansión, amenaza con engullir a la Tierra dentro de mil años. Para evitar esta catástrofe, las Naciones Unidas, ahora conocidas como Gobierno Unido de la Tierra o UEG, presentan el proyecto Montañas en Movimiento. El objetivo principal de este proyecto es construir 10.000 motores de fusión nuclear masivos que puedan impulsar a la Tierra fuera del sistema solar hacia otro sistema estelar habitable. A pesar de la noble intención del proyecto, sus altos costos operativos y el consumo excesivo de recursos provocan disturbios y protestas de personas a las que no les importan las tragedias que aún no están sucediendo. Las protestas se vuelven aún más intensas cuando el UEG cierra y prohíbe el proyecto Vida Digital o DLP, uno que propone continuar la civilización humana a través de la inmortalidad digital mediante el desarrollo de tecnologías de carga mental. En represalia, el bien armado DLP constantemente ataca y lanza ataques terroristas contra el UEG. En un momento dado, el UEG nota que la gente está perdiendo la fe en su proyecto y considera detenerlo. Sin embargo, un embajador chino llamado Zhou Chessi convence a todos para que sigan adelante. Como primera parte del proyecto Montaña en Movimiento, se inicia el programa de exilio lunar que se centra en alejar la Luna de la Tierra. Para ello, utiliza tres motores de fusión con el fin de minimizar la atracción gravitacional de la Luna. Muchas personas están siendo entrenadas como astronautas para esta tarea. Uno de ellos es Liu Pei-Qiang, que llega a la base del ascensor espacial rodeado por los manifestantes. Los guardias armados están de guardia para impedir que estos manifestantes entren en la zona. Sin embargo, uno de ellos de alguna manera logra entrar, pero pronto es dominado por un astronauta en formación llamada Han Duoduo. Liu queda inmediatamente cautivado por ella y ya imagina un futuro con ella. Después de esto, los nuevos alumnos son escoltados al ascensor espacial para su primera prueba. Este ascensor es la estructura más alta de la historia de la humanidad y ofrece una visión del espacio a los alumnos. A medida que suben a bordo, sube tan rápido que muchos de ellos se desmayan en el camino. A medida que pasan los días, son entrenados en diversos temas como el combate cuerpo a cuerpo, el uso de armas de fuego y frecuentes viajes en ascensor hasta que ya no se desmayan. También se les somete a pruebas médicas y ejercicios para asegurarse de que estén en óptimas condiciones físicas. Durante su entrenamiento, Liu y Han desarrollan un vínculo estrecho y disfrutan de la compañía del otro. Un día, soborna a los guardias con algunos paquetes de cigarrillos para que le permitan llevar un ramo de flores al interior de la base. Liu se lo da a Han, pero eso lleva a un momento incómodo cuando todos los observan. El mismo día, un nuevo grupo de alumnos llega a la base y se une al grupo anterior en el ascensor espacial. Inesperadamente, todos los drones empiezan a volar solos y los ingenieros descubren que su sistema ha sido pirateado. Poco después, los drones abren fuego contra la base, lo que obliga a los guardias a responder contra su propia tecnología de defensa. El UEG despliega varios aviones de combate para derribar los drones pirateados, pero los aviones no los apuntan porque son detectados como aliados. Mientras tanto, los aprendices, incluidos Liu y Han, están atrapados en uno de los ascensores espaciales que sube antes de lo previsto. Aquí, se revela que los nuevos alumnos no son otros que infiltrados altamente capacitados, que pronto comienzan a robar las identificaciones de los antiguos alumnos. Poco después, Liu usa sus gafas para hacer que el sol queme la pantalla de bloqueo, provocando que la puerta se abra. Liu comienza a luchar contra los infiltrados uno tras otro. Un rato después, Han le entrega un brazo mecánico con la ayuda del cual noquea a todos los intrusos. De regreso a la base, los científicos traen el 550C, el último ordenador cuántico inteligente que finalmente contrarresta el hackeo. Sin embargo, ya es demasiado tarde, porque los secuestradores lograron colocar un misil en un ascensor gracias a pases falsificados. Como resultado, la parte superior del ascensor espacial y la estación espacial ARC sufren daños críticos y se estrellan contra la Tierra. Esto resulta en daños irreparables a la base y a muchos de los alumnos. En este proceso, Liu salta encima de Han y le protege de cualquier daño. A raíz de este suceso, la base es evacuada, mientras las noticias confirman la pérdida de más de 3.000 vidas. Los disturbios se intensifican en las semanas siguientes debido a todas las muertes y el agotamiento de los recursos. Aumenta la demanda pública por el restablecimiento del DLP. Debido a este ataque, muchos países que trabajan en el programa piloto se retiran, dejando a China sola para encargarse de terminar la construcción del motor lunar y terrestre. En la Luna, donde el programa piloto Lunar Exile está en progreso, un ingeniero informático llamado Tuhenyu se despierta de su cápsula de hibernación y procede a inspeccionar los sistemas. También configura su computadora cuántica llamada AI-550A, que le permite ver un video de su difunta hija, Yaya, grabado hace cinco años. Henyu, anteriormente asociado con el DLP, había logrado grabar y almacenar la conciencia de su hija en un disco duro, con su mentor y líder del proyecto, Masao, asumiendo la responsabilidad. Henyu ahora aspira a transformar el breve videoclip de Yaya en una forma completa de IA. Para ello, opta por utilizar el 550C más nuevo, pero Zhao lo rechaza rotundamente. Luego, los dos hacen la primera prueba de 550C, activando cada sector de la base. Mientras esperan que la computadora haga su trabajo, Zhao le da a Henyu la copia digital de su mente que la compañía confiscó cuando prohibieron el DLP Zhao explica que depende de él si quiere destruirlo o no. Algún tiempo después, el sistema detecta una tormenta solar que se acerca, lo que obliga a todos los trabajadores a regresar corriendo a la base. Conducen sus vehículos lo más rápido que pueden y logran entrar a la base momentos antes de que llegue la tormenta. Pero lamentablemente, el AI-550C se daña en este proceso. Como necesitan una computadora cuántica para lanzar el proyecto, Henyu se ofrece a usar su 550A. A cambio, le pide a Zhao que lo involucre en todos los desarrollos futuros de la serie 550, con la esperanza de tener la oportunidad de darle a Yaya una vida completa. Tan pronto como Zhao acepta, Henyu transfiere la grabación de la conciencia de su hija a un disco antes de entregarle su computadora con inteligencia artificial. Tres días después, el equipo prueba los motores y, tras momentos de tensión, están encantados de presenciar un ligero desplazamiento angular de la Luna. Esto demuestra que dentro de 20 años podrán alejar completamente la Luna. El éxito restablece la fe de la gente en el proyecto. Varios meses después, vuelven a realizar otra prueba de los motores, esta vez en la Tierra. Al principio, todas las pantallas se vuelven negras y la gente piensa que ha fallado, pero de repente el suelo tiembla y un rayo brillante emana de la base de astronautas. Poco después, los científicos de la UEG confirman el desplazamiento angular de la Tierra, lo que trae una inmensa alegría a la población. Después de pruebas exitosas de ambos motores lunar, la UEG da pleno visto bueno al proyecto Moving Mountain. A medida que avanza la misión, pasa a llamarse oficialmente la Tierra errante. Durante los siguientes 14 años, se construyen más de 7.000 motores, incluidos motores de torsión que ralentizan la rotación de la Tierra, haciéndola de 60 horas al día. Además, las ciudades subterráneas se construyen debajo de cada motor para proporcionar refugio a los ciudadanos comunes y corrientes durante el viaje interestelar previsto de 2.500 años. Sin embargo, también se habla de un plan de selección en el que solo el 50% de la población mundial puede conseguir una plaza en las ciudades subterráneas, y los requisitos para conseguir un pase son bastante discriminatorios. A medida que pasa el tiempo, la crisis solar se vuelve cada vez más inminente, como lo demuestran los picos de radiación solar. Todo tipo de desastres climáticos pronto azotan el planeta, como inundaciones. Además, la población también sufre un aumento de los casos de cáncer debido a la radiación solar. Por otro lado, Liu se casó con Han, y ahora tienen un hijo llamado Qi. Al igual que otras personas, también les preocupa conseguir los pases para las ciudades subterráneas. Para empeorar las cosas, a Han le han diagnosticado cáncer. Mientras tanto, Henju nunca deja de trabajar en la forma de IA de Yaya, al mismo tiempo que ayuda con el desarrollo de la iteración más nueva y avanzada de la serie 550 llamada 550W. Un día, Liu, que ahora ha conseguido el rango de mayor, es convocado a una entrevista para determinar su elegibilidad para un pase. La entrevista la lleva a cabo un 550W fuera de línea equipado con IA, quien reconoce las impresionantes habilidades de Liu, pero sugiere que se quede en la tierra para cuidar de su familia. A pesar de esto, Liu toma la difícil decisión de aceptar el pase porque es la única forma de llevar a su hijo a las ciudades subterráneas a través de una política preferencial. Los científicos a cargo del proyecto están viendo la entrevista desde la otra habitación y el afecto de Liu hacia su hijo le recuerda a Henju a su hija. La IA también sugiere que es mejor no luchar por el pase de la esposa de Liu, prediciendo su fallecimiento en 83 días. Desafortunadamente, esto enfurece a Liu y termina gritándoles a los científicos, lo que hace que no pase la prueba. Más tarde pasa tiempo con Han, quien ahora está hospitalizada. Mientras conversan, Han expresa su deseo de ver su ciudad natal por última vez. Al escuchar esto, Liu consigue un avión a reacción de un compañero y la lleva a su ciudad natal. Después de un rato de alegre vuelo, aterrizan en Shangai, que ahora se ha convertido en un páramo helado. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, Han dice que cuando llegue el momento, quiere morir con dignidad y no con un montón de cables y tuberías conectadas a ella. Mientras tanto, en la base, Henju, influenciado por el arrebato de Liu Peiqiang, decide cargar la conciencia grabada de Yaya en la supercomputadora de 550W. Como resultado, Yaya finalmente comienza a conversar con él, rompiéndolo a llorar. Sin embargo, justo después de la carga, los motores lunares experimentan una sobrecarga, lo que resulta en una explosión que impulsa a la luna en curso de colisión con la tierra. Los guardias utilizan armas Taser para someter a Henju y arrestarlo por su acto ilegal. Zhou está cerca del océano cuando sucede. Como consecuencia de la explosión, un tsunami crece en tamaño y golpea la tierra. Al reconocer el peligro inminente, emite una alerta de emergencia a los líderes de todo el mundo. Liu también es notificado de esta emergencia y es convocado a regresar al servicio. Mientras tanto, la UEG utiliza sus supercomputadoras 550W para evitar el peligro, pero fue en vano. Como resultado, recurren a abrir las ciudades subterráneas para dejar entrar a la gente. Antes de que Liu parta para la misión, Han sucumbe a su enfermedad y su abuelo lleva a su hijo a la ciudad subterránea. Posteriormente, Zhou habla en la UEG y les pide apoyo para su plan de emergencia. Quiere detonar todas las armas nucleares de la Tierra en la Luna para inducir la fusión nuclear dentro de su núcleo, lo que provocaría una implosión. Ningún gobierno ha revelado nunca cuántas armas nucleares tiene en su arsenal porque es confidencial. Pero por primera vez en la historia no importa. Convencidos de su plan, todos aceptan entregar lo que tienen para salvar el mundo. En otra parte, Zhou visita al encarcelado Zheng Yu para decirle que pronto activarán los motores de la Tierra, por lo que necesitan reactivar Internet global para permitir el control coordinado de la detonación. Uno de los servidores ahora está sumergido bajo el agua y Zhou quiere que Zheng Yu se encargue de ello. Cuando este último intenta negarse, Zhou lo chantajea usando el disco con la conciencia digital de Yaya. Debido a que los desechos lunares forman un cinturón de asteroides alrededor de la Luna, se eligen los mejores pilotos para transportar las armas nucleares, incluido Liu. Al mismo tiempo, se envían tres equipos para recuperar los servidores de Internet desaparecidos ubicados en Beijing, Tokio y Dules. Poco después, los pilotos elegidos parten hacia la Luna, haciendo todo lo posible para esquivar los asteroides que se aproximan en su camino. A pesar de sus mejores esfuerzos, algunos transbordadores son golpeados, lo que provoca que se estrellen. Esto lleva al equipo a perder 200 ojivas, dejando solo 180 para la detonación. Poco después, la lanzadera de Liu también choca contra un asteroide y se estrella contra la superficie de la Luna. Los supervivientes inmediatamente buscan cinta adhesiva para arreglar sus cascos y mantener el oxígeno y vendar las heridas. Después de esto, deciden entregar las ojivas restantes a pie. Liu, dando prioridad a la seguridad de sus compañeros de equipo, utiliza un módulo de aterrizaje abandonado para enviarlos de regreso a la base, mientras él se queda atrás para instalar las ojivas. De regreso a la Tierra, los tres equipos llegan a las ubicaciones de los servidores y se sumergen bajo el agua. Utilizando drones y herramientas especializadas, el equipo de Hengyu en Beijing obtiene acceso a la sala de servidores. Allí, inmediatamente comienzan a trabajar en los pasos necesarios para restaurar Internet. Alrededor de esta época, los desechos lunares comienzan a golpear la Tierra, y uno de ellos golpea directamente el centro de datos de Beijing inundando su interior. El impacto da como resultado una maraña de cables gruesos que caen sobre la pierna de Zhao, atrapándolo allí. Inmediatamente pide ayuda a Hengyu, pero una puerta atascada le impide entrar. Por fin, Zhao hace un movimiento valiente. Le pasa una contraseña a Hengyu y le indica que se vaya. Los escombros causan estragos, destruyen ciudades de todo el mundo y provocan pánico cuando la gente se apresura hacia las ciudades subterráneas. En el UEG, Zhao descubre que no pueden detonar todas las ojivas al mismo tiempo debido a la diversidad de modelos, algunos de los cuales incluso requieren 702 horas. Como resultado de esto, Zhao está a punto de perder la esperanza cuando uno de sus hombres encuentra una solución, enviar más astronautas a la Luna para activar las ojivas manualmente. Sin embargo, es un billete de ida porque tendrían que sacrificar sus vidas por lo mismo. Después de esto, Zhao reúne a todos sus astronautas y les revela que esta es la única opción. A pesar de los riesgos de vida conocidos, todos los valientes astronautas se ofrecen como voluntarios para IR. Al mismo tiempo, un astronauta mayor señala que es su deber hacer esto y dejar que los más jóvenes se ocupen del futuro. Con esta decisión, 300 astronautas mayores de 50 años abordan los transbordadores y se dirigen a la Luna. En la Luna, Liu completa la instalación de las ojivas, pero se sorprende al ver llegar más astronautas. Lamentablemente, no puede comunicarse con ellos debido a que su comunicador está dañado. Al ser un astronauta más joven, es enviado de regreso a la Tierra a través de una nave espacial. La UEG confirma que los servidores de Tokio y Dules vuelven a estar disponibles. Pero no Beijing. Resulta que Hengyu tiene dificultades para conectar la llave a la computadora mientras el agua también llena su habitación, al darse cuenta de que no le falta mucho tiempo antes de ahogarse también, sube a la red una copia de su propia conciencia grabada. Simultáneamente, los astronautas en la Luna detonan todas las ojivas, lo que finalmente implosiona la Luna y evita la colisión. Sin embargo, cada vez más escombros llegan a la Tierra, lo que requiere una acción rápida por parte de los científicos para impulsar el planeta. Mientras tanto, el agua cubre toda la habitación, provocando que Hengyu muera ahogado. Al darse cuenta de que su misión ha fracasado, el UEG emite un último mensaje de despedida, instigando un pánico generalizado. Sin embargo, nos enteramos de que la misión aún no ha terminado porque la mente digital de Hengyu se activa dentro de la computadora. Se reúne con su hija y juntos proceden a trabajar para activar el servidor. Logran activarlo justo a tiempo, alejando la Tierra del curso de los escombros lunares. Todos dan un suspiro de alivio y celebran su éxito mientras las mareas se calman. La escena avanza siete años hacia el futuro y muestra que la Tierra ha restaurado su sistema de 24 horas. Zou se ha jubilado y su asistente ha asumido el liderazgo de la UEG. Ahora, el proyecto Tierra errante ha zarpado oficialmente en su próximo viaje con destino a Júpiter. El plan implica utilizar un impulso final de Júpiter para expulsar a la Tierra permanentemente fuera del sistema solar para siempre. Se establece una estación espacial para revisar y controlar los motores, con Liu a cargo. En una escena de mitad de créditos, el yo digital de Hengyu es abordado por AI-550W, que ahora lleva el nombre personificado Moe's. La supercomputadora, ahora inteligente, revela su papel en la destrucción de los motores lunares y en la orquestación de numerosos ataques de piratería en el pasado. Moe's también sostiene que la mejor manera de preservar la civilización humana es destruyendo a la humanidad. Espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.